La semana que viene en la Cámara de Diputados va a comenzar a ser tratada el proyecto de rendición de cuentas que presentó el Poder Ejecutivo con más de 300 artículos, muchos de los cuales por supuesto refieren a temas presupuestales que son los propios de una rendición de cuentas y otros que no refieren a temas presupuestales y que han levantado mucha polémica. Vamos a tener dos entrevistas hoy, uno con el coordinador de la bancada oficialista Rodrigo Goñi para que nos explique el proyecto desde el punto de vista del oficialismo y ahora estamos en contacto con el diputado Gustavo Olmos del Frente Amplio para que nos dé la visión de la oposición. Bienvenido, Olmos. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Un gusto. Bien, ¿cómo está? Para empezar, ¿cuál es la visión general del proyecto que tiene el Frente Amplio? Bueno, es una visión que nuevamente el Poder Ejecutivo prioriza el déficit fiscal y con la condición del gasto frente a la respuesta a las necesidades que están planteadas en la sociedad uruguaya y yo diría que lo que más llama la atención más que lo que está es lo que no está. O sea, no hay medidas para la promoción del empleo, por ejemplo, que es un tema bien complicado, solo hay 352 millones de pesos, uno dice eso y parece mucha plata, pero piense que solo para los 15.000 jornales solidarios, que eran 10.625 pesos que recibía cada persona y para los cuales se anotaron 220.000 uruguayos, eso costó el triple y si hubiéramos querido darle esa misma solución, que es muy parcial, a los 220.000 hubiéramos precisado 50 veces más recursos. Tampoco hay nada para salud, para ACE, que tiene 130.000 usuarios nuevos desde marzo de 2020 a marzo de 2021, incrementó en 130.000 usuarios la ciudadanía que atiende y eso va a implicar más cirugía, más atención, más exigencias y las van a tener que resolver con exactamente los mismos recursos. En educación el propio mensaje del Poder Ejecutivo dice que el 40% de los alumnos no lograron seguir bien los cursos durante los cortes que hubo y en secundaria, en el quintil inferior, el 28% pudo seguirlo, o sea, más de dos tercios de los gurises y gurisas los perdimos y no hay nada para preverlo. Tampoco hay nada en términos de turismo, de cultura, dos sectores absolutamente devastados, entonces yo creo que eso es lo primero que marcaría. O sea, la Ministra el otro día decía que había que jugar no por el gasto sino por los resultados. Bueno, los resultados de la pandemia y de la gestión del gobierno de la pandemia han sido terribles para la sociedad y hay muy poca cosa en la rendición de cuentas, en la rendición de cuentas de gasto casi cero, como ha dicho el Presidente de la República, que no está apuntando a brindar soluciones. Desde el Poder Ejecutivo se ha destacado que esta rendición de cuentas pone dos énfasis. La primera, infancia, allí hay partidas de casi 50 millones de dólares anuales, y por otro lado, los recursos que se están destinando a un fideicomiso de vivienda que salen de colonización. Respecto a la primera parte, la de infancia, ¿ustedes cómo ven ese énfasis que está puesto en esta rendición? A ver, la primera infancia es un tema crítico para el país, es absolutamente pertinente y lo vamos a apoyar, que se destinen recursos a eso. No tenemos hoy, y esto es más genérico, porque todavía no empezamos con el proceso de discusión y de recibir a los ministros donde nos expliquen, no sabemos esos 50 millones a qué van a ir. O sea, acá hay un montón de centros CAIF y de jardines de infantes que venían de la administración anterior, que se terminaron el año pasado, y para los cuales no había recursos en el presupuesto para el personal que los tiene que atender. Parte de ese dinero puede ir para ACE, parte de ese dinero puede ir para el MIDE, parte de ese dinero puede ir para el INAU, no tenemos idea de cuáles son los planes que se empiezan a ejecutar unos 50 millones de dólares, pero repito, asignar fondos a primera infancia es algo absolutamente compartible. Respecto a eso, los centros CAIF y los jardines que no tenían presupuesto para funcionar, ¿quiere decir que están los locales terminados y que no están funcionando? Exacto, se fueron terminando los locales, pero no había dotación presupuestal para proveer el personal necesario que los atienda. Olmos, usted recién mencionaba, por ejemplo, la cultura, el turismo, falta dinero para promoción del empleo, ¿ha podido ver algún rubro del cual se pueda, por ejemplo, reasignar recursos como se hace habitualmente en las rendiciones? Bueno, en realidad nosotros podemos reasignar, justamente no podemos aumentar el gasto, sino que podemos reasignar. Estamos empezando, recién ayer recibimos los volúmenes impresos de la ejecución, pero bueno, el gobierno ha gastado incluso menos de lo que él mismo indicaba que podía gastar. O sea, recién me preguntaban por el fideicomiso de vivienda, bueno, el fideicomiso son 20 millones de dólares, pero el Ejecutivo el año pasado ejecutó 1.450 millones de pesos, que son 30 millones y 30 y pico millones de dólares, menos en vivienda de lo que podía haber ejecutado, de lo que ellos mismos habían dicho que iban a ejecutar. Entonces, tenemos que comparar bien, que estudiar, y es un trabajo que estamos empezando, en qué áreas hubo subejecución y en qué medida esas áreas en que hubo subejecución, pueden derivarse recursos que estaban previstos para otras actividades, algunas de estas cosas que sean prioritarias. Pero, lo repito, estamos en los primeros días, si ustedes ven, los volúmenes son de este tamaño de papeles, estamos empezando a analizarlos para ver de dónde se puede resignar, pero aparte de eso es una cosa que se empieza a hacer los primeros días de agosto, después de que recibimos a todas las elecciones, ahí empezamos con el proceso de eventuales resignaciones y de cambios sobre el articulado que viene propuesto por el Poder Ejecutivo. Olmos, una de las sorpresas del proyecto es este proyecto, crear un fideicomiso para destinar fondos a terminar con los asentamientos o reducir fuertemente el número de asentamientos con dinero que antes se dedicaba a la compra de tierras para colonización. ¿Cómo ven esa solución? Supongo que el objetivo de reducir los asentamientos lo comparten. ¿Cómo ven la solución propuesta? Sin duda, el objetivo de reducir los asentamientos compartimos, 20 millones de dólares son absolutamente insuficientes para ese objetivo, con lo cual no estoy diciendo que el gobierno tenga condiciones para solucionarlo en un periodo de gobierno, eso no lo puede hacer ni este gobierno ni ningún otro, yo sería muy responsable si pretendiese que el gobierno en este presupuesto lo hiciese. Pero como les decía recién, se asignan 20 millones, pero el año pasado hubo 30 y pico millones que eran para vivir y que no se ejecutaron. Entonces, a nosotros nos parece más razonable ejecutar lo que estaba previsto que quitarle fondos a colonización que además esto no está aislado. En la ley de urgente consideración había algunos artículos referidos a colonización que implican que los colonos no tengan que vivir en el predio, que implican que los colonos no tengan que trabajar, o sea, parecería haber una política de debilitamiento, de colonización, que es una política creada por Gallinal hace muchas décadas y que fue en algún momento emblema del Partido Nacional, pero bueno, hoy aparentemente habría un cambio por el cual esa política se está debilitando. Nosotros creemos que lo más razonable sería efectivamente ejecutar los fondos que están previstos para vivienda en el presupuesto y que no fueron ejecutados y no afectar las políticas de colonización, que son bien importantes para que la campaña en el interior del país no se siga despoblando y para que las actividades productivas se mantengan. Ni bien se hicieron las primeras lecturas de la rendición por parte de ustedes, usted llamó la atención sobre dos artículos vinculados a salarios, uno sobre el propio salario del presidente, que es, y yo no entiendo mal, lo que se hace es sacar una restricción que había en la ley de presupuestos del año pasado, por la cual salarios que estaban por encima de los ministros quedan topeados, ahora se saca, se crea como excepción el salario del presidente que había quedado incluido allí. Y por otro lado, el artículo 7 de la rendición de cuentas que ustedes señalaban que aumentaban casi en 95.000 pesos o casi en 100.000 pesos, unos 95.000, los salarios de los ascriptos del director de la Secretaría General. ¿Podemos explicar bien el alcance de este último artículo? Porque además generó durante el fin de semana un ida y vuelta entre usted y el senador Jorge Gandini porque no se ponían de acuerdo sobre qué implicaba exactamente ese artículo. Perfecto. A ver, sobre lo primero, el presidente siempre ha tenido momentos, es absolutamente razonable que los tenga, lo que no se entiende es el cambio de criterio que el año pasado el Poder Ejecutivo ya ha hecho el discurso de hay que topear todo como una muestra de compromiso con la austeridad y hoy cambia el criterio. En lo segundo, los directores generales de Secretaría de los ministerios tienen derecho a traer un funcionario público a trabajar como ascripto, hay cuatro ministerios que tienen derecho a hacerlo con dos funcionarios públicos y se les paga un complemento que hoy era hasta 76.000 pesos. Eso estaba enganchado a una vieja cala salarial que había en el Estado, después en el 2012 se hace un cambio por el cual se equipara el sueldo de los ministros al de los senadores y eso implica que quedan como colgados, son un porcentaje del sueldo del ministro, algunos salarios en cada uno de los ministerios. No quedan enganchados los adscriptos a los directores generales de Secretaría, por lo tanto siguen percibiendo sus ingresos por la ley anterior, repito, el orden de los 76.000 pesos. Hoy se los engancha, entonces si bien el porcentaje es el mismo, es el 85% del sueldo del director general de Secretaría, la base de cálculo es mucho mayor, entonces ese 85% pasa a 172.000 pesos en orden de magnitud. Eso ustedes lo pudieron comprobar con ejemplos concretos de lo que estaban percibiendo efectivamente los adscriptos de los directores de Secretaría en este momento, porque la interpretación que hacía Gandini iba por el lado de que como los porcentajes se mantienen, en definitiva terminan ganando, no hay un aumento allí, que en realidad lo que cambia es otra cosa que no viene al punto ahora, ¿no? Él entendía que no había un aumento. Bueno, él ha entendido que no había un aumento y después entendió que hubo un aumento y las últimas declaraciones son que me hace la comparación con el sueldo líquido, y en realidad dice que el aumento no es tanto porque en el líquido la diferencia no es tanta, pero bueno, si alguien gana 30.000 y otro gana 100.000, el de 100.000 va a pagar más IRPF, IRPF va a pagar más FONASA, va a pagar más Montepío y por lo tanto la diferencia líquido no va a ser 70.000, pero si estuviéramos hablando del Estado o de cualquier empresa, uno le sale 100.000 y otro le sale 30.000, o sea que el argumento me parece que no es pertinente. El punto es que como lo que cobran es la diferencia entre su sueldo como funcionario público y este tope en realidad no parece en el recibo sueldo el total, sino que son dos componentes que incluso se pagan por distintos lados, con lo cual a lo que nos remitimos como punto de referencia es a la ley que es la que establece el tope salarial. No hay una publicación donde uno pueda constatar que determinada persona en determinado ministerio gana una determinada cifra. Volviendo al tema del salario del Presidente, yo creo entender, pero puede corregirme, que la primera norma que topeaba los aumentos para los que ganaban más que un ministro, buscaba que algunos cargos que en el Estado tenían sueldos que son altos y que justamente eran más altos que los de un ministro, no se le puede bajar el sueldo a las personas, no tuvieran aumento hasta que se equipararan al de un ministro. Había quedado el Presidente incluido ahí, pero no es lógico que el Presidente gane más que un ministro, porque si no se cambiaba esto, terminaría en algún momento con que el Presidente ganara igual que los ministros. Es absolutamente lógico que el Presidente gane más que un ministro, es absolutamente lógico que el sueldo del Presidente se actualice. Lo que hay es una diferencia de criterio y no había ningún riesgo que en estos cuatro años, porque esa medida era para 2021-2024. O sea, tendríamos que tener aumentos salariales de los funcionarios públicos extremadamente elevados para que el sueldo de los ministros se acercara al sueldo del Presidente de la República. No es un riesgo real. ¿Se podría haber mantenido un tiempo esta medida, digamos? Fue el discurso, o sea, no es una medida que haya propuesto el Frente Amplio, es una medida que vino de Presidencia de la República, firmada por el Presidente de la República y por todo el Consejo de Ministros. 6, 7 meses después de que se aprobó ese presupuesto impulsado por el Poder Ejecutivo, cambian el criterio. Está difícil explicar por qué se cambia para el Presidente de la República y no se cambia para los demás funcionarios que cobran más que los ministros. ¿Hizo alguna averiguación sobre este tema? ¿Le contestaron por qué se toma esta medida? No, bueno, el argumento es un poco el que recién Abel mencionaba, el que han dicho públicamente los legisladores. Se trató de un error, en realidad el Presidente de la República, la intención no era que quedara enganchado en ese sistema y hoy se está intentando corregir. Después hay toda otra discusión de si es posible hacerlo constitucionalmente o no, porque la Constitución establece que los salarios del Presidente de la República los fija la legislatura anterior, pero es una discusión más jurídica que veremos, pero desde el punto de vista político creo que lo otro es lo más relevante. Olmos, aprovecho para preguntarle, porque hubo un artículo de la rendición de cuentas que generó mucha polémica, que incluso lo estuvimos hablando el otro día con el director de la Junta de Drogas, Daniel Radío, que se opuso a este artículo, que es el que permite al Ministerio del Interior acceder a la dirección de los autocultivadores e incluso a la policía registrar los clubes canábicos. Lo que decíamos más allá del concepto de la medida es que es una decisión o un artículo que no tiene nada que ver con lo presupuestal o con la rendición de cuentas. ¿Han encontrado o saben que haya más artículos de este tipo? Sí, hay muchísimos artículos que no tienen que ver con lo presupuestal, pero de vuelta, no es una acusación que yo le pueda hacer a este gobierno porque todo el gobierno de todo pelo han incluido en la rendición de cuentas artículos que no tienen nada que ver con lo presupuestal. ¿Lo van a votar? No, lo del cannabis, es un artículo que nos parece que cambia las reglas de juego, que ha sido tajante, radío, en el sentido de que hay que extirparlo del proyecto y es de esos artículos como el que cambia el criterio del depósito de los fondos en el Banco de la República que no parecen tener padres. Nadie se hace cargo de que hayan aparecido ahí, pero sin embargo viene en el proyecto. Yo creo que es un artículo que va a morir en el camino porque se han presentado dudas. Incluso hoy salen declaraciones del Presidente de la República en búsqueda diciendo que no está de acuerdo con ese artículo. O sea que me parece que va a morir sin pena ni gloria. Sí, Olmos, pero más allá del artículo, como usted lo decía recién, siempre en las rendiciones de cuentas aparecen temas que no tienen nada que ver con las rendiciones de cuentas. Los artículos que aparezcan de este tipo, el Frente Amplio, ¿tiene una decisión tomada sobre si acompañarlos o no? No, no lo hemos discutido, pero me parece que en la medida que es una práctica que también los gobiernos del Frente Amplio han tenido, sería un poco serio que ahora... Cambiar ahora. No nos pongamos puristas en algo que nosotros también hicimos. Creo que sí sería razonable y adecuado tener un acuerdo de todo el sistema político y decir, bueno, respetemos las leyes de presupuesto, rendición de cuentas para el objetivo que realmente tiene que tener y el resto de las cosas saquémoslo para otro lado. A cualquier Poder Ejecutivo es muy atractivo presentar cosas en la rendición de cuentas del presupuesto porque eso tiene un plazo de aprobación bien definido, acotado, y es una forma de asegurarse de que eso tenga tratamiento parlamentario y se apruebe o no en un plazo muy acotado. En este caso, 45 días en cada Cámara. Si es un proyecto de ley común, puede dormir en los cajones de las comisiones respectivas en mucho tiempo y dependerá de la voluntad política, especialmente del oficialismo, que cualquiera sea del oficialismo, que sé quién tiene la mayoría, para impulsarlo. Sería bueno que lo hicieran Olmos porque, entre otras cosas, implicaría que respeten la Constitución, que es lo que esperamos los ciudadanos de los gobiernos. Totalmente de acuerdo con eso. Otro de los artículos que ha dado que hablar en los últimos días es el 295, que exceptúa a las personas jurídicas de derecho público de pagar multas por incumplimientos de fallos de la justicia, es decir, una forma de exonerar al Estado de pagar las multas que el Poder Judicial le disponga como forma de coaccionar a que cumplan con determinadas sentencias. ¿Cuál es la posición, que no sé si ya lo han discutido a nivel de la bancada del Frente, pero cuál es la posición que usted tiene al respecto de este artículo? No, no lo hemos discutido. En general, como entenderán, estamos muy abocados al tema de las firmas, que hoy se liquida y además la discusión presupuestal empieza el lunes, o sea que en realidad no hemos definido como bancada posición en ninguno de sus artículos. Este es un artículo que me parece en principio que es complicado, hay que ver los fundamentos, pero darle un tratamiento privilegiado al Estado de que no se haga responsable del cumplimiento de sentencias judiciales y no tenga ninguna consecuencia que eso suceda, de alguna manera me parece que interfiere con la separación de poderes, hay un poder independiente que decide algo y el otro podría no cumplirlo y que no hubiera ninguna consecuencia. Creo que en una primera lectura me parece inconveniente, pero bueno, tenemos que analizarlo más profundamente y ver los fundamentos por los cuales el Poder Ejecutivo quiere hacer esta modificación. A nivel de la discusión que se ha dado de manera pública, se ha relacionado obviamente con lo que viene ocurriendo con el Asentamiento Nuevo Comienzo, las sentencias de la justicia y las multas que se han puesto al Ministerio de Vivienda por las demoras en cumplir con las sentencias de esas personas que han sido favorecidas por los fallos judiciales. También se ha linkeado con algunos intentos similares que hizo el Frente Amplio en los gobiernos anteriores, ya vinculado más bien al tema de medicamentos de alto costo, donde si bien no buscó fórmulas como esta, buscó fórmulas parecidas, por lo menos de diferir el pago de las multas a otros ejercicios. Sí, a que tuvieran respaldo presupuestal para poder hacerlo. Yo creo que hay un problema más general que es el que tiene que encarnar el Parlamento, que es si prospera, o sea, yo entiendo el drama personal de quien está en un asentamiento y necesita una solución y que se encuentra por la vía judicial una solución, es absolutamente entendible y legítimo que la transite. Lo mismo quien tiene necesidad de algún tratamiento o medicamento de alto precio. El punto es que si esto, o sea, si todas las personas que están en asentamiento recurren a este mecanismo y la justicia les da la razón, en realidad tenemos un problema que todo el presupuesto nacional de varios países se dedica solo a vivienda o solo a medicamentos de alto precio. Y eso es una ecuación muy complicada para el gobierno y para la sociedad. O sea, la sociedad no puede asignar todos sus recursos a una sola actividad y es lo que podría pasar por este camino. Entonces ahí yo creo que hay un desafío de pensar cómo se respetan y se garantizan determinados derechos de los ciudadanos, que eso hay que hacerlo, y también no se pone en riesgo el interés general en función de sentencias judiciales personalizadas que cuando uno las acumula terminan teniendo un resultado que puede ser ese, que todo el presupuesto nacional esté destinado a una sola cosa. Olmos, hace poco se conoció una larga entrevista al ex vicepresidente Danilo Astori, en el cual decía, el gobierno no ha estado a la altura de las circunstancias, pero la oposición, o sea, el Frente Amplio, tampoco. Y hacía una autocrítica grande respecto al desempeño que ha tenido el gobierno, pero también la autocrítica respecto al Frente Amplio en su actuación como oposición luego de 15 años. Usted es uno de los legisladores de este sector que a veces se llama sereñista, a veces se llama astorista, a veces se llama socialdemócrata, en fin, tiene varias maneras de ser definido. ¿Cómo ve el actual relacionamiento con el gobierno en un momento en que parece haber una crispación muy grande? ¿Vamos hacia una división cada vez mayor o ve otros caminos? ¿Y cómo ve el rol del Frente Amplio de acá en adelante? Yo no creo y sinceramente espero que no sea así, que vayamos a una división cada vez mayor. Me parece que el país tiene que tener, más allá de las diferencias políticas que haya entre oposición y oficialismo, o incluso dentro del oficialismo es responsabilidad de los actores políticos tender puentes de diálogo, generar políticas de Estado y siempre hay igual terreno para la arena política y el debate y la confrontación de ideas. Es que no vayamos a poner de acuerdo en todo, pero sí podemos transitar las discrepacias en una forma civilizada, creo que eso en el Parlamento se da razonablemente bien, se da bastante menos entre el Poder Ejecutivo y el Frente Amplio como único partido de oposición. Ahí ha habido un ninguneo del Ejecutivo que ha sido complicado. Dicho esto, también, sin duda, al Frente Amplio le ha costado cambiar el rol, o sea, cambiar el chip. Incluso en las primeras semanas era hasta gracioso porque cuando nosotros en el Frente Amplio hablábamos, hablábamos del oficialismo y cuando el gobierno, los parlamentarios hablaban, muchas veces se equivocaban y decían la oposición refiriéndose a ellos mismos. Hay un acomodo que lleva un tiempo en el cambio de roles en el que los puso la ciudadanía a unos y a otros y el Frente Amplio ha hecho un proceso en estos meses y que ahora tomará un nuevo impulso de cara al Congreso de analizar por qué perdió, por qué la ciudadanía optó por darle el apoyo y sacarlo del gobierno, para decirlo muy claramente, y cuáles son las cosas que deben cambiarse, no es la autocrítica solo para la autocrítica manuscrita, un documento en el cual se haga un raconto de errores, sino cuáles son los cambios en la práctica política que tenemos que tener. Esto además en un contexto de pandemia en el cual todos hemos ido ensayando y por aproximaciones sucesivas tratando de ver qué era lo mejor en un escenario que era dinámico, que era desconocido para nosotros y para el gobierno y en el cual unos y otros seguramente en algún momento planteamos medidas que no eran las mejores. Diputado Gustavo Olmos, integrante de Fuerza Renovadora, el sector que lidera el senador Vergara, muchas gracias por esta entrevista. Por favor, un gusto. Que tenga buen día. Que pasen muy bien. Que pasen muy bien. Chau, chau.